Un balón es muy fácil, el objetivo es meter gol. ¿Cómo meto gol? Metiéndome en el área contraria. En plan, si te tocan, por ejemplo, tú estás en este campo. Tienes que meter ahí. Si te vas allá y te tocan, vuelve a tu campo. Básicamente, todo se. Quien se meta por veces en el área contraria, gana. Una vez que se mete uno, se para el juego, otra vez vuelven todos sus competentes a los campos respectivos y empieza otra vez. Vamos a hacer dos partidos simultáneamente y los dos que ganen se disputarán la final de primero o segundo. Y hay premios para que gane. Así que darnos todos para conseguir premios. Vamos viviendo entre Chelsea y Manchester. Así que Manchester se queda aquí. Y a su vez, Chelsea va más duro que el equipo. ¡Gracias! ¡Buenas tardes! ¡Gracias! ¡Buenas tardes! ¡Gracias! ¡Buenas tardes! 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 ¡Buenas ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ven a la regla de Röda! ¡Vin 10 grados! ¡Vin 10,000! Ahora una variante, cuando te tocan te sientan en el sitio 3 segundos y después van a tu campo. No les sientan. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!